Hola, bienvenida a este tu canal. El día de hoy vamos a hablar de fajas y cuáles son las mejores para usar en el posparto. Tú sabes que yo tengo un video en el que te he mostrado y demostrado que el uso de fajas no es muy recomendado, pero lo podemos usar mientras lo hagamos de la manera correcta. Yo aquí te voy a decir cuál es la forma que más me ha servido desde mi primer embarazo hasta este que ya es con el segundo bebé, cómo usar tu faja. Sobre todo lo primero que tenemos que hacer, yo ya tengo como dos o tres videos que te voy a dejar aquí arribita los links de los ejercicios que debes hacer mientras te estás recuperando en el posparto. Esta vez yo quedé con poquita o muchita más piel suelta y esta faja me ha ayudado muchísimo, de verdad que no me están dando ni un 5, yo te estoy compartiendo esto porque en verdad que amé esta faja y quiero que tú también la tengas. Me importa que, no sé, compartirte todo lo mejor que yo he encontrado y no sé si tú, pero la mayoría de las fajas que tenemos se encajan las varillas por aquí, nos sentamos y se nota. Esta faja que yo estoy usando ahorita está padrísima, está buena si la quieres usar para el ejercicio, si la quieres usar debajo de tus prendas porque en verdad que casi no se nota y bueno, yo me merecería que me pagaran por hacerles este anuncio, pero en realidad de corazón te estoy compartiendo esta faja. Te la voy a mostrar, esta es la faja, yo la tengo en negro y la uso casi siempre porque esta faja sí me permite sumir la panza, me ayuda a que podamos reducir lo que comemos, comer un poquito menos porque nos sentimos ahí apretaditas y aparte como que levanta todo, acomoda el cuerpo y como viene más alta de aquí, no saca tanto, tanto la lonjita de acá. Lo único malo, déjame te enseño cómo viene esta faja, yo tengo otra en este color que es el color beige y esta la pienso usar cuando salga así pues para que se note menos debajo de la ropa, pero el color beige es como que más sucio. Entonces, esta es la beige, mira que chiquita se ve pero si restiran, yo agarré la extra chica o extra small, esa es la talla, te voy a dejar el link aquí abajo por si quieres ir a ver las fajas a ver si te interesan o no. Lo padre de encargarla por Amazon es que si no te queda o no te gusta la puedes regresar y cambiarla por otra talla que sí te quede. Esta faja tiene un cierre aquí y luego aparte de todo tiene el brochecito este y lo único que yo le veo de malo a esta faja es que si te adelgazas ya no te va a quedar porque esta faja nada más tiene un set de broches, entonces pues sí, esa es la única falla, pero está padrísima porque no cala, tiene como un material, no te puedo ni decir que material ese siente muy bien la faja y creo que para lo bien que viene el precio, pues también está bien para la faja. Creo que hay ciertas tallas que ya no tienen, no sé si vayan a volver a poner, no sé si esta compañía tenga un sitio donde ellos vendan las fajas, pero yo te lo recomiendo por Amazon porque yo es como sé que las puedes regresar o estuve cambiándola porque yo primero encargué la mediana, luego la mediana no me quedó bien, después encargué la chica hasta que tuve que escoger la extra chica porque las otras me quedaban flojitas, no me apretaban como yo quería y esta sí queda bien, aprieta padre y no te avienta la panza por lo que a mí no me gustan las fajas y te dejé de recomendar las fajas es porque la mayoría te sumen aquí y te avientan la panza acá, entonces lo que vamos a conseguir es nada más tener un abdomen plano de aquí y de acá vamos a tener la famosa pancita de mamá que se nos hace, que se ve hasta por encima del pantalón. Esta faja mira qué bonita se ve, te forma la cintura aunque yo ya... y luego aparte viene como con ondita, mira, tiene ondita aquí atrás, tiene una ondita que deja que tus pompas no te las apachurra, esto va para atrás y acá adelante te sume hasta acá enfrente, no deja que se te haga la pancita esa, no se sume todo, padrísimo, mientras llegamos a nuestra meta, ahí tenemos la faja que nos ayuda y nos ayuda a soportar porque ahora que me abrocho el pantalón pues sale toda la lonjita por encima y no quiero eso, quiero sentirme segura con mi ropa ahorita en lo que llego al peso que yo quiero. Otra cosa que hago y otra faja que uso, y esta otra faja la uso durante el ejercicio, es esta, de esto también te voy a dejar el link si lo quieres, esta está muy flexible, la puedes doblar, esta sí trae tres sets de broches y esta la puedes usar más para el ejercicio y aparte para sudar porque la otra, la diferencia de la otra es que la otra es de tela y la de tela deja respirar tu piel, la puedes usar por la noche, la puedes usar en el día y nada de que te va a lastimar tu piel, estas de plástico no son buenas, no las debes usar por dos, tres horas, las debes usar y luego te las quitas, estas no son para traerlas del diario porque no son buenas para tu piel. Y bueno, esta, a pesar de que está hecha de un material para hacer sudar tu piel, tiene hoyitos en cada parte por lo mismo, porque esta sí deja respirar tu piel y no te va a hacer eso que luego se hace como ronchas o se irrita la piel porque no respira, esta también a la hora del ejercicio deja que tu piel respire. Yo te recomiendo que en cuanto acabes tu ejercicio te quites la faja para que el sudor como que no se seque ahí en tu piel y todo, te quites la faja y limpies tu sudor con una garrita o algo. Yo uso, antes de ponerme esta faja, déjate digo, uso este que es el Sweet Sweat o algo así y tengo otro que es del mismo, déjame te enseño. Esta otra marca también la uso y creo que es más barata. Dice aquí que te regalan otro y yo no he encargado a mí, mira, está todo entre regado porque estaba este, todavía no lo empiezo. Lo he usado muy poquito, muy poquito que lo he usado, ahí está. Y sirven igual, este y el otro más o menos se sienten lo mismo y dice que vayas a este sitio para un producto gratis. Yo no he ido porque ni siquiera me ha acabado este. Usas muy poquito, te lo pones antes de la faja y luego usas esta. Yo uso esta antes porque no me gusta como que se llene demasiado mi faja de esa cremita. Entonces uso una normal así de neopreno que venden hasta en la Ross. Me la pongo alrededor del cuerpo y luego encima pongo la otra. Y eso me ayuda a sudar muchísimo en mis ejercicios. Aparte que tú sabes que cuando acabamos de tener a nuestro bebé y posparto y todo eso, yo ya tengo un mes posparto, por eso ya estoy haciendo todo esto. Y es bueno sudar para que vayas deshaciéndote de todos esos líquidos que has retenido o que estás reteniendo, que a lo mejor estás hinchada todavía después del embarazo. Esto te va a ayudar muchísimo durante tus ejercicios a que sudes todo eso que llevas por dentro. Espero que te haya gustado muchísimo, que te sirvan mucho estas fajas y seguramente que te van a ayudar a llegar más rápido a ese cuerpazo que todas te queremos tener. Te mando un beso muy grande. Yo soy Dayane y este es tu canal Mis Ideas 30-30. Besos.